Música Saludos, mi nombre es Libardo Reyes Álvarez, soy docente del programa de diseño industrial de la Universidad del Norte. En esta ocasión tenemos la oportunidad de ver tres videos a través de los cuales vamos a desarrollar unas piezas de modelos de unos utensilios de cocina. Ahora, estos utensilios que hemos diseñado a nivel bidimensional los vamos a ir viendo gradualmente en diferentes formatos. En este primer video trabajaremos lo concerniente al desarrollo de un modelo en pieza de madera a través de este bloque en MDF. En ese modelo pues muy seguramente vamos a obtener esta pieza que es la que hemos estado hablando que tiene que ver con los utensilios domésticos. Con esa pieza de madera vamos a trabajar después un segundo video con el cual vamos a desarrollar un molde en yeso. Ese molde y eso nos servirá para después una tercera propuesta de video donde vamos a ver todo lo que corresponde a la obtención de una pieza ya sea en cerámica o en resina. Iniciemos esta experiencia. Para empezar, una vez hayamos desarrollado lo que es el proceso de diseño vamos a trabajar lo que tiene que ver con la figura, ¿cierto? Y la vamos a geometrizar teniendo en cuenta muy de manera clara lo que son las dimensiones. Una vez geometrizado procedemos a cortar en silueta la pieza. Esta silueta nos va a permitir generar los patrones los cuales después emplearemos en el bloque. Entonces iniciamos con el proceso de corte. Para ello tienen que tener en cuenta que el papel no se mueve, ¿no? Lo que se mueve es la cuchilla. Y en ciertos puntos cuando son curvas, la cuchilla simplemente lo que se hace es cambiar su dirección. Noten que roto el papel, más la cuchilla permanece constante en un punto. Acá sí desplazo la cuchilla. Se requiere de mucha precisión para que después nuestro resultado en el bloque sea bajo las medidas que habíamos planificado de manera previa. Todo esto lo vamos a desarrollar después con corte sobre la madera. Esta es la pieza 1. Depende de la experticia que tengas sobre el cortador, pues podrías desarrollar los cortes también con la ayuda de una escuadra. De esta manera tendremos los patronajes que nos van a servir para después poder trazar el tronco en sus respectivas caras. Este correspondería a una vista superior de la espátula. La obtención de los patronajes de la espátula a nivel superior y lateral son los indicados para poder obtener el volumen tridimensional que buscaremos. Una vez cortado el contorno de nuestras figuras, hemos obtenido lo que corresponde a la vista superior y a la vista lateral derecha. Patronajes que nos servirán para obtener nuestro sólido de la espátula a partir del bloque de madera. Una vez obtenidos los patronajes de nuestros utensilios de cocina espátula, procederemos a trazarlos sobre el bloque de madera. Para ello, primero que todo, vamos a fijar una distancia prudente y que sea coherente tanto para la vista superior como para la lateral. Lo fijaremos por medio de una cinta de enmascarar y después los trazaremos sobre el bloque. Para después proceder a cortarlo en la sierra sin fin que se encuentra atrás. Una vez obtenidos nuestros patronajes, entonces lo que vamos a empezar es a trazarlos sobre la tabla de madera. Para ello, vamos a ubicar una línea guía, que en este caso la vamos a ubicar en 4 centímetros, que nos va a permitir posicionar nuestros planos de manera coordinada. Ya ubicada la línea, pues esta figura es una figura geométrica, pues también voy a buscar aquí un plano para que no me vaya a quedar desentrada. Una línea guía. Este sería el posicionamiento de la vista superior. Como les he indicado, como lo vamos a trazar para que no se nos esté moviendo, pues lo que voy a hacer por ahora es fijarla con cinta de enmascarar. Ok. 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 Y ahora, como lo voy a trazar, en este orden, pues tengo cuidado de que la figura sea horizontal, tal como lo había diseñado. Entonces, voy a tomar este como referente, para trabajar sobre 2 centímetros. Trazo la línea referente a la parte superior de la espátula Según su diseño, usted es el conocedor de su geometría La geometría del producto que está diseñando Entonces aquí la voy a ubicar Nuevamente también lo mismo Siento la máscara para fijarla Después la cubico sobre la línea horizontal que les había indicado Y ya queda nuestra figura Entonces ahora vamos a proceder a trazarla Para este caso estoy empleando un marcador de tinta permanente De punta fina Para que se pueda visualizar y durante el corte Como se va a presentar viruta, serrín Entonces pues muy seguramente no me dejaría apreciarla Entonces por eso lo aplico con Un material que permita ser observado fácilmente Nuevamente teniendo en cuenta lo que es el pulso Y el trabajo fino del proyecto Bueno, ya se encuentra la figura totalmente trazada Entonces procedemos a retirar nuestro elemento de patrón Para el desarrollo del modelo Y estas son las vistas que necesitamos para el desarrollo final Una vez registrado el patronaje en nuestro bloque de madera Lo primero que vamos a hacer es Hacer centropuntos para poder hacer un bloqueado Sobre los orificios que va a tener nuestra espátula Para que después cuando desarrollemos el corte Ellos ya se encuentren sobre toda la pieza Entonces lo primero que vamos a hacer es Registrar dónde irá el centropunto Entonces aquí lo voy a marcar a dos milímetros Y la vez que vamos a hacer Tengo la pieza de la pieza de la pieza Entonces lo voy a hacer es hacer un bloqueado Y ya está. Todo esto lo registramos para poder hacer un centropunto más preciso. Para el centropunto emplearemos una puntilla. Con el objeto de que la broca se posicione fácilmente. Con el objeto de que la broca se posicione fácilmente. Ya después efectuaremos el corte con la coladora de mesa. Una vez tenemos el centropunto, trabajaremos con el taladro y vamos a hacer los respectivos orificios. Para ello no se olviden de utilizar siempre sus instrumentos, sus equipos de protección, lo que son las gafas y de protección auditiva. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora procederemos a obtener la pieza del bloque Para ello tenemos que definir cuál es la cara que vamos a empezar a cortar En mi caso pues voy a decidir por la parte lateral Porque observo, como se pueden dar cuenta, es la más compleja Y para ello pues vamos a tener todo el material reunido acá Entonces es aconsejable pues iniciar por la parte de mayor dificultad Para este caso iniciaremos acá Nuevamente no olviden colocarse su equipo de seguridad En este caso las gafas y lo que corresponde al protector auditivo Cuadramos la sierra Siempre que queda al descubierto la magnitud de corte Verificamos que todo esté en orden Y vamos a proceder a cortar por esta cara Y vamos a proceder a cortar por esta cara Esto es un proceso que se realiza de manera pausada, con calma Y vamos a proceder a cortar por esta cara Y vamos a proceder a cortar por esta cara ¡Gracias! Las curvas se realizan sin cortar la cuchilla, hacia arriba. Acá voy dejando una cama para que cuando vayamos a retirar la sierra, porque no vamos a cortar en su totalidad el tronco, pueda regresar más fácilmente. Durante todo el corte van a haber unas zonas que se van a dejar trazadas con el corte. Esto con el objeto de evitar que la parte superior, que es donde tenemos el otro registro, se pierda. ¡Gracias! 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 Bueno, a esto me refería. Voy a retirar la sierra. Bien. 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 Siempre teniendo cuidado de no forzar las sierras para que no se rompan. Todos los detalles después los eliminamos con los acabados. Seguimos con los acabados. Acabo de hacer una cama para poder tirar la cuchilla con calma, sin forzarla. Y por este el extremo deja la pieza cortada en este orden. Acabo de hacer una cama para poder tirar la cuchilla con calma. Como les digo, los acabados después los desarrollamos con mayor detalle. Acabo de hacer una cama para poder tirar la cuchilla. Acabo de hacer una cama para poder tirar la cuchilla. Acabo de hacer una cama para poder tirar la cuchilla. Acabo de hacer una cama para poder tirar la cuchilla. Acabo de hacer una cama para poder tirar la cuchilla. Acabo de hacer una cama para poder tirar la cuchilla. Pero para que se me pueda apoyar, dejamos también toda esta base. También unida levemente por esta parte para que también pueda generar el apoyo. Aquí voy a hacer unos cortes, leves cortes para que quede registrada la pendiente. Acabo de hacer una cama para poder tirar la cuchilla. Acabo de hacer una cama para poder tirar la cuchilla. Acabo de hacer una cama para poder tirar la cuchilla. Ahora procederé a cortar todo lo que corresponde a la vista superior Para que quede soportada sobre este punto Ahora procederé a cortar todo lo que corresponde a la vista superior Ahora procederé a cortar todo lo que corresponde a la vista superior Ahora procederé a cortar todo lo que corresponde a la vista superior Ahora procederé a cortar todo lo que corresponde a la vista superior Ahora procederé a cortar todo lo que corresponde a la vista superior Ahora procederé a cortar todo lo que corresponde a la vista superior Ahora procederé a cortar todo lo que corresponde a la vista superior Ahora procederé a cortar todo lo que corresponde a la vista superior Ahora procederé a cortar todo lo que corresponde a la vista superior Ahora procederé a cortar todo lo que corresponde a la vista superior Ahora procederé a cortar todo lo que corresponde a la vista superior Ahora procederé a cortar todo lo que corresponde a la vista superior Ahora procederé a cortar todo lo que corresponde a la vista superior Ahora procederé a cortar todo lo que corresponde a la vista superior Ahora procederé a cortar todo lo que corresponde a la vista superior Ahora procederé a cortar todo lo que不能 directions Ahora procederé a cortar todo lo que corresponde a la vista superior Y ya está. Entonces note que hemos resuelto el rompecabezas, donde vienen las piezas que hemos retirado para obtener nuestro elemento de trabajo que vendría siendo esta vista. Ahora sí voy a proceder a terminar desde los cortes respectivos para darle ya un mejor acabado. Y ya está. Ahora sí voy a proceder. Ahora sí voy a proceder. Ya tenemos lo que es el volumen de nuestra pieza. La cual después empezaremos a darle los acabados respectivos. Ya en nuestro siguiente proceso pues haremos lo que tiene que ver con los cortes. Bueno, una vez desarrollada nuestra pieza, a partir de las plantillas, pues ya procedemos a hacer lo que es la marcación de estos elementos que vamos a proceder después a cortar. Entonces nuevamente hacemos las marcaciones respectivas. Bueno, vamos a hacer lo que es el volumen de nuestra pieza. Para que de esta forma procedemos a hacer los cortes acá y ya entraríamos a la parte de acabados. Una vez obtenida nuestra pieza, que fue desarrollada a partir de un bloque de madera en la sierra sin fin, procedemos a darle acabado a todas sus superficies. Para ello vamos a utilizar la lijadora de banda. Como se pueden dar cuenta, todas sus superficies se encuentran rugosas. El objetivo cual es darle acabado para después proceder a desarrollar los orificios que requerimos para nuestra espátula. Entonces los invito a que me sigan con esta actividad. Bueno, siempre hay que reconocer en nuestra maquinaria, en este caso, cuáles son sus diferentes áreas. Tenemos una superficie que es plana y una área curva. Esto nos va a permitir llegar y desarrollar los diferentes acabados. Noten aquí cómo casa dentro del área curva. ¿Cierto? Después vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con la parte plana, teniendo en cuenta de no ir a maltratar nuestra sección de soporte en ollas. Y vamos a seguir manteniendo el recorrido de la herramienta en este orden, de nuestro utensilio de cocina, perdón. Para poder empezar a hacer todos los acabados en detalle. ¿Listo? Entonces voy a proceder a prender la máquina. Y empezamos a desarrollar el pulido de superficies. ¿Te damos cuenta? Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Una vez obtenidos los acabados a nivel superficial de nuestro utensilio de cocina, procederemos a marcar las zonas donde vamos a desarrollar el taladrado. Bueno, ya ahora acompáñenme en el siguiente paso que sería con el taladro. ¡Vamos! En el modelo de utensilio, pues se pueden dar cuenta, vamos a proceder a hacer los centropuntos sobre las zonas donde vamos a desarrollar los cortes. Entonces, tomamos nuestro utensilio y con una puntilla trabajamos lo que son centropuntos. También en la parte posterior. Esto facilitará que la broca se posicione y podamos hacer un corte mucho, un taladrado mucho más preciso. ¡Gracias! 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 Simplemente siempre tener en cuenta la protección, en este caso vamos a utilizar auditiva y visualmente pues el taladro cuenta con una pantalla. Si no tenemos este dispositivo, pues podemos emplear unas gafas. ¡Gracias! 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 Hacemos las perforaciones que pasen y ahora en la parte posterior también haremos lo mismo. La perforación se tiene que hacer despacio para que no maltrate el material. ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces, ahora seguimos con el siguiente proceso que herida con la caladora de banco y vamos a empezar a hacer todos los cortes internos. Con la sierra de banco tenemos la oportunidad de desarrollar o la posibilidad de desarrollar los orificios internos, ¿cierto? Para ello, valiéndonos de los orificios que habíamos hecho con el taladro, vamos a soltar el taladro de la sierra de banco, vamos a soltar la sierra. Una vez soltemos la sierra, lo que hacemos es ingresarla por el orificio, con mucho cuidado sin irla a partir, le vamos dando forma. Listo. Nuevamente ubicamos la sierra. Y este procedimiento lo vamos a hacer en los tres orificios. Y la prensamos. Ya queda ubicada la sierra internamente. Bueno, en este caso pues nos protegemos y empezamos a hacer la actividad. Gracias. 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 Bueno, por acaso ya solamente resta el edificio de la parte superior. ubicamos de igual forma. Y procedemos por aquí. Gracias. 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 Aca tenemos que levantar un poco porque es más gruesa. Listo. Vamos a levantar un poco. Hasuchamos de igual manera. Vamos a levantar un poco. Vamos a levantar otro piso. Bueno, aquí termina todo lo concerniente a lo que son el desarrollo de los orificios. Dejamos la herramienta en su puesto. Bueno, una vez generados los orificios vamos a hacer todo lo que tiene que ver con los acabados finales, lo que es lijado. Entonces vamos a lijar la parte interna, para ello vamos a utilizar esta herramienta con la cual vamos a forrarlo de lija y vamos a proceder a llevarlo. De igual manera vamos a eliminar las aristas vivas, entonces para ello también voy a cubrir la lija y voy a ir eliminando aristas vivas. Entonces en el lado de la curvatura pues voy a utilizar este instrumento a través del cual mediante una lija pues voy a generar un lijado curvo. Y a su vez en la parte interna pues también voy a trabajar esta herramienta. Entonces en ese orden de ideas voy a trabajar con una lisa gruesa, una 100 para ir devastando y después le voy a pasar una lija un poco más suave, una 220. Entonces vamos a empezar a devastar. Ya internamente pues lo trabajaremos ahora. También esta parte. Buscando el redondeo de la forma. Las aristas vivas también las vamos a eliminar, entonces de esta manera pues procedemos a eliminarlas. Después la pasamos con la lija más suave para que quede la superficie más lisa. Ligaremos a nivel interno. Sí, esta operación la hacemos de continuo hasta vamos verificando que quede la superficie totalmente lisa. Y también en la parte superior hacemos lo mismo con esta otra herramienta, con este dispositivo aquí. Bueno, si contamos con una lima pues también podemos lograr un resultado mucho más óptimo. Y con el dispositivo circular, primero desbasto por la superficie que tiene, entonces puede ser de este diámetro o un diámetro más delgado para esta zona. Entonces, también. Sacamos toda la figura. Después utilizo el plano, voy a utilizar este, para empezar a generar de aquí la curva. ¿Se notan? Y mato la arista viva de tal forma que queda aquí una yema. Una vez desbaste, habrá momentos donde, para lograr una mejor uniformidad, pues, se hace conveniente ya trabajar directamente con la mano, ¿no? Ya el tacto nos va a permitir, pues, lograr generar una mayor uniformidad. Bueno, ¿se notan? Entonces, en ese orden pasamos a hacer todo nuestro ejercicio en toda la superficie de la espátula. Bueno, hasta aquí llega nuestro ejercicio de la espátula en madera. Es un molde que tiene muy buenos resultados. Como se pueden dar cuenta, hemos logrado un muy buen acabado con un lijado del material. Ya podemos ver lo que son las aristas. Podemos ver muy bien definidos todos sus elementos de función. En la parte superior encontramos el orificio donde ella se va a soportar sobre la pared. La podemos ubicar. Tenemos también lo que tiene que ver con esta pata. Esta pata que nos va a permitir ubicarla en el recipiente sin colocarla por ahí en otro lugar. Tenemos también lo que tiene que ver con los elementos de vacío de la espátula como tal y el área donde va a entrar en contacto con los alimentos. Todo está finamente acabado con una lija fina. En ese orden de ideas, ¿para qué? Para que la superficie quede lista para poder recibir un material de acabado más óptimo como es el sellante. El sellante nos va a dar una superficie mucho más lisa y nos va a permitir después aplicarle lo que es el color de final. Para nuestro ejercicio es conveniente trabajar sobre colores que sean vivos. En este caso vamos a trabajar con un verde fluorescente o un naranja. Algo que me permita visualizar de manera detallada todos los aspectos de ella. Los espero ya en el siguiente video donde vamos a trabajar con esta misma espátula para el desarrollo de un molde en yeso. El cual vamos a utilizar para desarrollar piezas que sean en cerámica o también en resina. Los espero, gracias.